Por este comentario así se lo digo de una forma muy sincera La próxima vez que lo da lo voy a verguiar Ojalá usted trabaje en Semana U o trabaje ahí en Radio U Porque le voy a buscar a Radio U y lo voy a verguiar Porque usted es un poquín maricón de mierda Y se lo digo así Y es necesario hablar con Mariana O seguir subiendo A que usted lo echen y nunca más vuelva a trabajar ahí Lo voy a hacer Porque usted como que perdió la noción del tiempo O la perdió la noción de lo que puede ser O lo que en realidad es la gente Eso es más de eso La primera gente que le sirvió la oportunidad fui yo Y se burlan en las espaldas Hace dos semanas me llamaban para pedir consejos A ver cómo recuperaban su plata de cama que les estaba robando Y ahora se burlan Pero se lo digo así, es un chiste Y bueno, considero que usted era muy valiente Que hace servir el apoyo de toda la gente Ojalá cuando se topa en la calle O que dice que no hay universidad En estos días tú vayas a tener el apoyo de esa misma gente Porque yo no voy a ocupar el apoyo de nadie Pero sí lo voy a reventar O sea, de una forma bastante fea Si es necesario ir en su trabajo Además puedo entrar al Radio 1 Yo con un par de copitas míos Y lo puedo reventar ahí Entonces, viste, la ganaste Te ganaste la lotería esta vez Y más, si usted considera que fue mal Y perdí plata, más No se hace, más Yo trabajo fuerte, más No soy un muerto de hambre como usted Y que vaya a quebrar O vaya a dejar a hacer música Por el contrario La gente se dejaron 10 pesos más fuerte En México Y en cualquier otro lugar Si vos consideras que Bastardos O que las bandas que ellos tocaron Son los que manejan la escena Te equivocaste mucho Pero al insultar eso También Bastardos insultó A todas las demás bandas Que estuvieron ahí Fueron parte Y que quedaron súper contentas Entonces, pedazo de maricoma Te veo Cuádrese, más Porque ni lo voy a hacer nada Nada me lo voy a olvidar, más Y ese, y esa, y ese mood Lo voy a poner para toda la gente Y mis copitas de números Lo robo a la gente Que yo sé que me apoya El más que me traiga La cédula de chiste Lo va a 50 mil pesos Así, con un diente Sí, a la par Del diente de chiste, más Yo se lo voy a decir Hoy a Piscillo Y se lo voy a decir A todos los amigos de ese más Para que quede más A ver cómo se pone la La situación ahí, ¿verdad, más? Mucho sexy Pedazo de maricón